El quinto del día 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 Aquí la tenemos ahora En su pueblo Y viene a contarnos Todo lo que la rompaterapia Y los buenos aceites esenciales Terapéuticos Pueden hacer por nosotros Pues muchas gracias Muchas gracias por la presentación Se nota que es buena quinta Permitidme también Aparte de a la familia Zapata Y Rico Pues a mis queridos quintos Que voy a matizar Que eso del quinto del día Aquí tenemos a El mejor corrector Y el mejor Que estuvimos ahí Mano a mano Con Alesson Que le voy a poner falta Yo a este Y nos quedó una cosa muy bonita Y muy simpática La verdad Lo pasamos muy bien Y para mí Fíjate Cuando empecé a hacer la charla Bueno Y ahora aquí llega Aquí ya la ríe Que llega tarde Porque le iba a subir Mi hermano Algo le ha pasado Y él ha subido mi cuñada Ala Entrar Entrar Que queríais Que os hicieran la ola Y a superampar Y hoy que bien Nada Yo me voy a sentar Sentir como si estuviese En el salón de casa A darles un beso Bueno Que no llevo la mascarilla Me la acabo de preguntar Ay ¿Qué tal, cariño? Bien Ni os honozco con la mascarilla Ah, normal A ti, a ti A ver cómo nos sale Ya me imagino Si os suele pasar No, no, no No, no No, no La mascarilla Me cuenta mucho Claro No, no, no 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 Bueno ¿Se oye? Sí Vale Pues que a mi la verdad Me hace Aparte de mucha ilusión Porque es muy emotivo para mi Pero hay veces que yo Cada vez creo más en el destino Cuando a mi me llama también Y para si quiero dar la charla A mi en mayo de este año He hecho muchos zooms Porque la pandemia Al final nos ha hecho perder esa cercanía Y en el Centro Cultural de Ibercaja Me dicen que Quítate la prenda mamá Para que no tengas calor Nada Si aquí estamos en casa No hay nada Bueno pues cuando me dicen en mayo Oye tienes que dar una charla de aromaterapia y tal Y aceites esenciales Porque nos gustan mucho los zooms que has hecho y tal Pues yo empecé a prepararla Hace ya unos meses Y tenía muy claro Que tenía que empezar por el origen Y fíjate tú Que cuando me llama Aquí la buena de Loli Y me digo Ojo eh Digo parece que esto estaba predestinado No para ir yo Al Venda Porque al final Es volver a los orígenes Y es que Para mí El origen de todo Es la naturaleza Como veis ahí Vamos a ver si chuta El cacharrito Ahí Espera Ahora me he pasado Bueno Y es que Nuestro planeta La tierra Es un ecosistema perfecto Donde viven En nuestros montes En nuestros bosques En nuestras montañas Un montón De seres vivos Y a mí uno de los seres vivos Que más me gusta Desde hace ya un tiempo Son las plantas Hay más de 390.000 plantas Certificadas Y registradas Por los científicos Y ellas Nos regulan el clima Nos aportan oxígeno En fin Y como vais a ver ahora Son fuente de bienestar Para nosotros De bienestar Y de salud Y es que La aromaterapia Tiene dos partes Claramente diferenciadas A mí Hay muchas definiciones Pero esta me gusta mucho Porque se ve muy claramente Tiene la palabra aroma O aroma Si lo ponemos en plural Y terapia Aromas en realidad Es A lo que todo asociamos Los arceíces esenciales Que rico huele Una planta ¿No? Que una planta El olor Que le da precisamente La planta Es el aceite esencial O sea Son los aceites esenciales Que están presentes En las plantas Y luego La terapia No sé si me pongo Muy mal Así Igual Que es que no estoy acostumbrada Yo a esto del micro La palabra terapia Es mejorar Es mejorar la salud En el más amplio sentido De la palabra Y es que la Organización Mundial De la Salud Reconoce la aromaterapia No como una medicina alternativa Sino como medicina tradicional Y lo vamos a ver Ahora un poco más adelante Con el padre de la aromaterapia Aunque para mí La aromaterapia Es todo un arte Y es saber realmente utilizar Los aceites esenciales De forma terapéutica Para que nos ayuden A eso A vivir en bienestar Y con salud Y la palabra terapéutica Es importante Porque no todos los aceites Que tenemos en el mercado Son terapéuticos Para que sean terapéuticos Tienen que ser 100% puros No tener ningún tipo De agroquímico Ni de contaminantes Ni de De estas mierdecitas Y venenitos Que digo yo Que al final Estamos rodeados de todo Y tenemos al hígado saturado Y también es un arte El destilar bien la planta No todos los aceites esenciales Están bien destilados Hacemos un poquito Solo de historia Para ponernos un poco En contexto Ahí tenéis a Teofastro Discípulo de Aristóteles Ya en el 372 a.C. Escribe un tratado Sobre los olores En los que determina Que los aromas Influyen En el pensamiento El sentimiento Y la salud Y lo pongo ahí entrecomillado Porque luego cuando avancemos En la presentación Vamos a ver Que tiene todo el sentido Y que lo dice aquí Este griego En el 372 a.C. Y es que los aceites esenciales Realmente se han utilizado Desde antiguo Desde muy antiguo Porque en la Biblia Se citan en infinidad de ocasiones Uno de los aceites Que para mí es mi preferido El incienso Se cita en más de 200 ocasiones Y la civilización egipcia Eran verdaderos artistas De utilizar los aceites esenciales En su día a día ¿Quién fue el padre De la aromaterapia? Pues el padre De la aromaterapia Ah bueno Que eso pasaba El padre de la aromaterapia Que me saltaba yo aquí Lo más importante En los libros De aromaterapia Siempre se habla De una fecha 1665 Como una fecha importante Porque Europa Estaba asolada Por la peste negra O la viruela negra Que se llama también Y dice que los londinenses Deciden salir a las calles A quemar plantas aromáticas Para intentar controlar Esa pandemia Otra pandemia Del siglo pasado Y yo cuando leo eso Siempre siempre me viene A la mente Un pueblo de la Rioja Baja Que ya lo tenéis ahí En el puesto Armedillo Si no habéis ido nunca O sea Este año más que nunca Vamos a tener que ir todos Porque El último domingo de noviembre Se celebra esta bonita tradición De la fiesta del humo Que no es otra cosa Que celebrar Como vencieron Los de la Rioja Baja A la viruela negra Ponen ellos en sus libros Quemando en las calles Dos plantas Muy nuestras Y muy protectoras Muy decorativas Del aire Que es El romero Y el enebro Ahí tenéis a la señora Yo creo que eso parece Enebro Y También lo que hicieron es Tenían siete santos O tienen siete santos De los siete santos Le pusieron siete velas A cada uno de ellos Y solamente San Andrés Que lo tenéis aquí en medio Mantuvo la vela encendida Todo el tiempo Desde entonces Desde 1888 Celebran esa bonita tradición Como os decía Es fiesta de interés turístico nacional Cada último domingo de noviembre Y Los de la Rioja Baja Dicen que quienes pasan por el humo Cada año Se quedan prevenidos Para todo el invierno De la gripe Y contra el catarro Así que ya estamos todos allí En el último fin de semana De noviembre ¿Qué es un aceite esencial? Vamos a remangarnos ya Que es A mí me gusta decir Que es La sangre vital de la planta O la La fuerza de la planta Y nunca mejor dicho Porque Tiene componentes El aceite esencial Que Se ha descubierto Que son Iguales A nuestro plasma sanguíneo A nuestra sangre Por eso Cuando tú Es muy complicado Que te pase nada Con un aceite esencial Porque es que tu cuerpo Lo reconoce como afín Y La definición técnica Es que son Productos aromáticos De las plantas En concreto Del metabolismo secundario De las plantas Y Ojo Son volátiles Es decir Tú abres un frasquito Te lo Lo utilizas Te vas Y no lo cierras bien Y pueden Las miles de moléculas Volver y dices Jolín Pero si está medio el bote O sea que hay que cerrarlo bien Y tenerlo siempre En frasco Oscuro Y A ver Que me voy para atrás En lugar de para adelante A ver Y tiene un rol biológico Muy importante Porque realmente Este frasquito De lavanda Que es el emblema De la aromaterapia Es que no lo han hecho Para nosotros No Es que la planta Necesita muchísimo A su aceite esencial Porque La protege Contra patógenos Es decir Es el sistema De defensa De la planta Es que es la sangre De la planta Se puede decir Por eso Muchos sitios Aparece así Y es que Un bioquímico ruso Boris Petokin Descubrió Que ese sistema De defensa De las plantas También nos ayuda A nuestro sistema Inmune Además atraen A los polinizadores Fijaros ahí La mariposita Que luego va a ir De flor en flor Polinizando Porque van Por ese ricolor Que tienen las plantas Que no son otra cosa Que los aceites esenciales Y luego En muchos sitios Dicen Las plantas Se comunican Entre ellas Bueno Más que se comuniquen Entre ellas Sí que llegan a hablarse Pero no de una De una manera Consciente Aquí fijaros Aquí hay unos bichitos Que están subiendo Hacia las raíces De esa planta Y entonces La planta En cuanto ve Que alguien le va a atacar Se pone en guardia ¿Y qué es lo que hace? Pues aquí Hay una molécula Que se llama Betacarofileno Que tiene algún aceite esencial Que vamos a ver ahora Que lo que hace es Proteger a la raíz De la planta Empieza a emitir el olor Para que los bichitos Se vayan Sube por el resto De la planta Y claro El resto de las plantas Que están a la oferta De esta planta Dicen Caramba Houston Tenemos un problema Que aquí empieza A oler a betacarofileno Vamos a emitir Nosotras también Betacarofileno Para protegernos De lo que pueda venir Con lo cual Son listas Hasta para Eso Fijaros ¿Y qué pueden hacer Por nosotros? Pues eso Cuidar de nuestro bienestar Y de En todos los planos En el físico En el mental E incluso En el energético Que yo en estas cosas No creía Y cada vez creo más A ver Para acá Y es que Como os decía Somos seres emocionales Y muchas veces me preguntan ¿Y cómo sabes Según para qué emoción Qué aceite esencial Tienes que utilizar? Pues en esa rueda Se ve muy bien Según qué composición química Tenga el aceite Pues vas a poder utilizar Unos u otros Y es que Para las emociones Que me parece Una herramienta brutal Que cada vez Lo están utilizando Más los terapeutas También Es como un buen agricultor Que aquí tenemos Muchos ¿No? Saben que tienen Que regar bien La tierra Para que Saquemos las raíces Bien ¿No? Bueno pues El aceite esencial A las emociones Es lo mismo Van a regar Nuestro suelo emocional Para que si tenemos Un bloqueo emocional Como me pasaba a mí Con el geranio Y con esa emoción Que tenía Por la muerte De mi padre Pueda salir mejor Y es que Si incluso Pones conciencia Si sabes que te pasa algo Porque a veces Lo que os digo Ni nos damos cuenta De que nos pasa Si encima Pones conciencia Todavía Vas a arrancar Mejor esa mala Hierba Esa emoción Chunga Que podamos tener ¿No? Y lo que os decía Inhala un aceite esencial Y vas a tener una respuesta Por no alargarnos mucho Que ya lo veis Por ejemplo Los árboles Cuando se nos ha muerto Alguien Y estamos de luto El aceite esencial Que se está Que hay ya Incluso hasta protocolos Con él Es el ciprés En general Todos los árboles Trabajan bien Pero bueno Ahí ves esa rueda Que según Qué tipo de aceite Utilicemos Pues vamos a Tratar una emoción U otra Y aquí ya Venimos A lo que decía Verenstein Cuando estudiábamos En la escuela Estudiábamos aquí ¿No? Yo me quedé aquí Hasta cuarto de ICB Con don Florentino Yo creo que No te escojones Pues miras Bueno Pues no sé Si lo vimos Con don Florentino ¿No? Pero Einstein lo que decía Es que somos seres vibratorios Que todo lo que está vivo Y hasta lo que no está vivo Vibra Y es que nuestras células Chocan unas con otras Y son energía Y cada vez hay más estudios También Que hablan Del poder De las frecuencias Y ya vamos al lío Que solamente os voy a hablar De seis Aunque habría muchos más Seis aceites esenciales Que son importantes Por supuesto La lavanda Esto es Bueno Le llaman La navaja suiza De los aceites esenciales Porque cuando uno sepa Se utilizar Utiliza lavanda Mi profe la llamaba El buen trabajador ¿Por qué? Porque químicamente Es tan equilibrada O sea Tiene Tantas cosas Ahí solamente os he puesto tres Acetato de lina Nilo Y la norte Terpeneno 4-ol Pero es que tiene miles De moléculas Más de doscientas Que lo que hace Es que la buena lavanda Porque es lo que os decía Hay mucho lavandín En el mercado Que tiene alcanfor Y por ejemplo La lavanda Yo he Muchos escépticos Te haces una herida Sangras Y activa la producción De plaquetas Te corta la hemorragia Rápido Y te desinfecta la herida Bueno Pues si tú te pones Un aceite esencial De lavanda Que no sea bueno Y tiene alcanfor Lo que puede producir Es el efecto contrario Que se te infecte más la herida Entonces Hay que tener eso Siempre mucho cuidado Con la calidad Bueno Incluso eso La ingesta Que dicen los franceses Yo tampoco me Yo al principio Compraba cualquier aceite esencial Tampoco me fiaría De ingerir Determinados aceites esenciales Porque es con lo que Más prudencia Hay que tener Y bueno Lo que os digo Sirve para todo Porque encima Además de ser citofiláctico Como decíamos antes Es analgésico Súper antidepresivo Antiinflamatorio Antimicrobiano Antiespasmódico Y sobre todo Su órgano diana Es el sistema nervioso central Es decir Que estamos nerviosos Que estamos depresivos Pues funciona muy bien ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno Se puede utilizar Para casi todo En una buena mezcla Porque ahora vamos a hablar Solo de seis aceites simples Luego Si tú quieres hacer Una sinergia Para que sea todavía Más potente Se podría hacer Aunque Se venden también Ya hechas Que son maravillosas Pero para todo Lo que tenga que ver Con la piel Es maravilla pura Para eczemas Para quemaduras Para si te has cortado Como decía antes Si tienes una picadura Cortes Es un antihistamínico Maravilloso Si lo mezclas Con menta y con limón Cuando llega la primavera No solo puesto en el difusor Sino que hay compañeras Que lo que hacen es Si tienen mucha alergia Ingerirlo en cápsulas Para la inflamación Los cólicos Depresión Insomnio Y tensión nerviosa ¿Cuál es uno de los aceites vegetales Que más me gusta Y que he descubierto Manda narices Siendo riojana Por una mexicana Que es una de mis profesoras Que siempre nombro mucho Verda Coral Y es que me encanta esa mujer Pues el aceite de pepita de uva Es súper antioxidante Y es maravilloso Ese aceite Bueno El kit vale 187 euros Si lo compréis con mi enlace En Young Living Que son los aceites que yo utilizo Y si no lo compréis con mi enlace Son 240 ¿Qué viene de regalo hasta el lunes? Pues un bote de 15 mililitros de salvia O sea que serían 12 aceites Más un bote Y el que quiera comprarlo Yo le regalaría también el libro El alma de las plantas Y para finalizar Espero que no se os haya hecho muy largo Vamos a terminar con una frase Que a mí me gusta mucho De Margarín Mauri Pero antes Yo os diría que Tenemos derecho A elegir Cómo tratar a nuestro cuerpo Yo es algo que he ido aprendiendo Con el tiempo Qué forma de medicamento Alimento Líquido, crema Colocamos en él Porque no se nos olvide Que la piel es el órgano Más extenso que tenemos Y elegir nuestra propia medicina Recordar los recursos tan increíbles Que nos da la naturaleza Que a veces se nos olvida Y gracias a ella Poder empoderarnos Yo vamos Si me dicen Hace tres años Cuando empecé A ver todo este mundo De los aceites esenciales Que iba a estar aquí En mi pueblo Con mi querida madre Mi Ampari del alma Mis primas del alma Mi prima Tere Pues yo digo Estás loca Es que encima Yo soy súper vergonzosa O sea que Aquí donde me veis Me estoy soltando Que esto no sé qué va a ser Y bueno Margarín Mauri Que os he dicho Que era la madre De la aromaterapia En su libro El secreto de la juventud Porque ya os digo Que investigó muchísimo Para el tema de la piel Para el rejuvenecimiento Hay una frase Que escribe Que a mí me encanta Dice No se trata De sumar Años a mi vida Sino de sumar Vida a mis años Y eso yo Queridos Albeldenses Gatuños Todos que somos aquí Es lo que os deseo De corazón Espero que os haya gustado Mucho Y que Yo he estado aquí Como si estuviese En el salóncito De mi casa Felicidades Gracias